¿Qué es la Mujer? La Mujer está allá en la cuarta edición y se realiza en la sala de convención. ¿Las mujeres se suman a esto? Totalmente, y también hay un caballero que hizo dos obras para la mujer y después el resto son todas mujeres y un chico especial que también ha hecho una escultura. ¿Va creciendo todos los años la convocatoria? Crece, ahora vos viste cómo está la situación, un poco por ahí puede mermar, pero gracias a Dios. Además, las pintoras que son del interior ya han hecho reservas ya que viene el fin de semana de carnavales y van a estar hospedadas acá en Carlos Paz. ¿Cuántos días va a estar la muestra? La muestra va a estar 15 y bueno, esperamos la concurrencia de todo y también para el día están invitados el público en general y bueno, aquellas autoridades, concejales que se quieran acercar también están invitados. ¿Qué día y horario? El día de la apertura es el primero de marzo a las 20 horas en la sala de convenciones. ¿Qué? ¿Hay alguna técnica en especial que presentan las artistas? Bueno, las técnicas son diversas, igual que las corrientes pictóricas, tenés como técnicas de óleo, técnicas mixtas, hay esculturas, está bastante diversa, bastante ecléptica esta muestra.